Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Ibarra y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema antes de poder explicar, ahora sí, lo que es el sonido 13. Vamos a hablar en general sobre la afinación, pero no desde una perspectiva teórica, más bien desde una perspectiva de nuestras sensaciones con respecto a la afinación. La afinación es la relación que hay entre dos sonidos distintos, obviamente esa relación está en función a cierto parámetro, ese parámetro varía y no nos importa, lo que nos importa hoy es entender la relación que hay entre la afinación y nuestras sensaciones. Si ustedes obviamente quieren saber sobre afinaciones y las cuestiones teóricas que hay con respecto a la afinación, bueno, busquen otro video o les recomiendo libros aquí abajo en la descripción. Vamos a agarrar un sonido, un sonido que todos conocemos. La, la nota la. Este sonido tiene cierta frecuencia, no nos importa y recordemos que en un video pasado les hablé de los tonos, ¿no? Que son como cierta medida, como los centímetros, los pies, bla, ¿no? Y el Groove Dictionary of Music and Musicians define al tono como la suma de dos semitonos. Este tono suena así. Entonces, ¿cuál es la medida exacta para el tono? No lo sabemos. En realidad, hay muchísimos textos en los que habla donde el tono tiene, pues, cierta distancia y tal, pero en realidad no existe un tono universal. El tono siempre va a cambiar dependiendo del contexto, porque si hablamos de un tono, de una medida X, no existe. O sea, esto es un sonido, ¿no? Pero es un sonido y ya. No tiene nada musical, no tiene nada teórico. Si dices, ah, ok, ¿se acuerdan los intervalos, las medidas, las distancias? Entonces, chequen el video. ¿Recuerdan? Una quinta justa, a partir del A. Bueno, ¿esto es una quinta justa? No lo creo, porque... ¿Qué nos dice que es una quinta justa? No hay nada que la haga quinta justa. Puede ser... puede ser una... una sexta disminuida. En fin, no sabemos el contexto de... de esta quinta justa. No tenemos ni la más mínima idea. Pero creemos saber que es una quinta justa. Eso es algo muy extraño. Pues, es que nuestras sensaciones nos dicen que es una quinta justa. ¿Por qué? Porque los sonidos se acomodan de cierta manera para poder decir que esto es una quinta justa. ¿Ok? Y en el piano, de hecho, si ustedes le preguntan a un amigo músico, ellos les van a decir que las quintas justas en el piano no son exactas. Porque en realidad no hay una afinación exacta. Nunca. Como en la guitarra, las terceras son inexactas. Las terceras con respecto a ciertas cuerdas. Porque la guitarra está afinada de una manera que ciertos intervalos no cachan. Ciertos sonidos, ciertas disposiciones. Pero, ¿a qué me refiero con ese? Es algo muy extraño y tiene que ver con nuestras sensaciones. Y es que, escuchen. Cuando escuchamos esta quinta justa, nuestro cerebro logra diferenciar estos dos sonidos y los acomoda. Los acomoda y nuestro oído dice... Suena bien. ¿Por qué? No lo sabemos. No tenemos ni la más mínima idea. Hay una razón física, y los teóricos la justifican todo el tiempo. Pero, en realidad no sabemos por qué... Esto para nuestros oídos suena... Bien. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Si hacemos esto... Pues no suena... Tan bien. O sea, hacemos esto... ¿Me perdonas? ¿Pero por qué suena extraño? No, no te perdono. Es algo muy, muy loco. Pongamos un ejemplo. Todos conocemos este pasaje, ¿no? No suena mal, ¿no? Todos lo conocemos. Pero si tocamos el arpegio, así todo el acorde... Suena raro. Pero está acomodado de cierta manera que, pues, obviamente nuestras sensaciones nos está... Nos está jalando a pensar que suena bien. La afinación es el ajuste de los sonidos que hace nuestro cerebro todo el tiempo, con respecto a otros sonidos. No puedes hablar de una afinación al aire. Tienes siempre que estar en función a otros sonidos. Ahora, en el caso del microtonalismo, nosotros sabemos que parte, más o menos, de buscar ordenar los sonidos, ¿no? Un espacio sonoro. Puede ser que este espacio sonoro sea este. Digamos que este es cero y este es uno. Entonces, dentro de ese cero y uno, hay otras divisiones. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener estos doce sonidos, los multiplicamos por dos? Ahí está la cuestión con el sonido trece. No nos vamos a meter en detalles en este video. Pero lo que les digo es que imagínense la posibilidad de dividir esta distancia En primero, en dos partes Luego en tres En cuatro Y así sucesivamente, hasta tener, por ejemplo, una escala diatónica Todos lo saben, vean otros videos, no les voy a explicar aquí que es una escala diatónica Todos la conocen, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Todos lo conocen Imagínense dividirlo en infinitas partes Cien partes O doscientas o trescientas partes Nuestro oído no es capaz O no lo sabemos aún Puede ser que evolucione en algún momento Es capaz de definir, claro, diferencias De distinguir diferencias Que, pues, nos hacen decir Ay, no, pues ese vato toca mal Ese sonido no me gusta Y tal Pero esa es la cuestión Con la afinación Y nuestras sensaciones Con más a profundidad Con nuestras sensaciones Traten de sentir aquí en su oído Y después como arrastrarlo Hacia adentro de su mente ¿No? Ese sonido Traten de darle una imagen Vamos a hacer el ejemplo Vamos a darle un morado a este sonido Es un do Este do Vamos a ponerle morado Y este morado Vamos a combinarlo Con Con un amarillo Como en la película de Ratatouille ¿Se acuerdan? Donde este Ay, gustó, tenía razón Increíble Cada sabor Era completamente único Pero Al combinar un sabor Con otro Traten de darle Una imagen A eso Esta sensación Es morada A mí A mí me parece morada Y está amarilla Cuando se juntan Es como que el morado abajo Y el amarillo arriba ¿No? Pues uno es como Más denso Y el otro es más brillante ¿No? Es como dorado Y cuando se juntan Es Como un remolino De morado y amarillo ¿No? ¿Y qué pasa si Si lo juntamos Con Un rojo Es el morado Rojo y amarillo Do, mi, sol ¿Qué? ¿Qué les está dando esto? ¿Un campo? ¿Siguen con los colores En el espacio negro? ¿Suena bien? ¿Suena mal? No lo saben Solamente Tienen la noción De que Está en equilibrio La afinación Es la relación Que hay Entre dos sonidos Bajo cierto Dos o más sonidos Bajo cierto parámetro Y están En equilibrio Constante Y nuestro Nuestro oído Nuestro cerebro Le da Un ajuste Que hace que tenga Un contexto La combinación De sonidos Esa es la afinación En el próximo video Ahora sí Vamos a hablar Sobre el sonido 13 Espero Hayan disfrutado Este video Y bueno Gracias por verlo Suscríbanse Sigan la página En Facebook Puedan seguirme En Instagram Les tengo muchas sorpresas Y espero Espero las esperen Valga la redundancia Con mucho entusiasmo Hasta aquí el video De hoy Nos vemos amigos Disfruten El nuevo sonido 13 Mi nombre es Fernando Ibarra Y les deseo Una buena vida Chau 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 Gracias por ver el video.